Para mí la legalidad es la confianza que yo brindo en la otra persona. Significa coherencia ante todo. Si predicas algo, pues cumplilo y hacelo también. Si decís que algo no se debe hacer, pues vos tampoco lo hagas y demostrarlo con tus actos. Entonces, finalmente la legalidad es como coherencia con uno mismo y responsabilidad con los demás. Es un conjunto de normas establecidas por la sociedad para vivir en convivencia. Porque nosotros somos la U.